Y la daos La locita, don Sinón No te hagas loca, ni te hagas la interesante Ni me presumas de lo que tú nunca has sido Pobre chanquita, cuatro meses detenido ¿Y ese quién es? ¿Qué se le ofrece? No sé, estás loco Pero cómo loco, te ve normal Loco, que le da por seguirme a todas partes ¿Y esa? ¿De dónde salió? ¿Eres esta que está en el estio? Ah, ya sé, ya sé Ya sé Más sopes ¿Qué estás viendo y no ves? Muévete Ande de chamaca Ande de chamaca, qué chistosa Ay, mírala Sáquese Salud 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 Madre, salud Salud Y no se admite algún error Siempre ¿Cómo tú? ¿Cómo que te llevó? Me simply Te envío Bueno, salude Te quedaba mejor el otro uniforme ¿Ya no quieres regresar al restaurante? No señor Paga mejor que plancharle al nieto de don Simón ¡Adi! ¡Voy! Te conseguí trabajo en el restaurante El señor pasa por ti el viernes a la escuela No El viernes no voy a ir a la escuela Otra vez Por mi madre que vas Con otro hombre ¡Adi! ¡Adi!